Se mantendrá el corte de agua en varios sectores de la provincia de San Antonio, debido a la turbiedad de las aguas del caudal de Río Maipo, torrente del cual se extrae el líquido para su procesamiento y posterior distribución domiciliaria. Así se informó tras la reunión del COE Provincial realizada este lunes, en que se señaló que los más afectados son el sector alto de Cartagena, el Quisco, el Tavo y parte de Algarrobo. La emergencia se mantiene y en esto va para toda la provincia de San Antonio, inclusive aquellas zonas que no están afectadas. Santo Domingo, San Antonio y Algarrobo Norte. La emergencia se mantiene, esperamos que se mantenga por lo menos hasta el día de martes. ¿Por qué? Porque anoche alrededor de la 1 de la mañana se registró una nueva lluvia en el sector precordillerano y nuevamente subieron los piques de turbiedad, bastante más altos de lo que se registran acá, pero eso significa que ese pique que se produce en Santiago va a llegar dentro de 24 horas a San Antonio. Por tanto es probable que hoy a las 2 de la madrugada volvamos a presentar altos pique y la planta no pueda nuevamente operar. En la provincia de San Antonio se mantiene en alerta debido a que el caudal del río Maipo sigue presentando un elevado nivel de turbiedad por sobre el promedio normal y mantiene gran volumen de material sólido en el agua que obliga a continuar con el corte de emergencia. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.